¡Vamos a apostrarnos! Vamos a apostrarnos. Tal vez muchos perdieron la esperanza de volver a la justa, de volver a esta gran plataforma. Muchos pensaron que tal vez no iban a rendir él con el mismo rendimiento, pero pudimos decir tenemos esperanza y lo logramos. Amén. Mi cabeza dice una esperanza viva. Y primero de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos devolvió la esperanza por medio de Jesucristo que resucitó entre los muertos. O sea que Cristo nos devolvió la esperanza. Una esperanza que está viva y no está muerta. Amén. Así que repitan conmigo. Señor Jesús, gracias por devolverme la esperanza. Hoy nos humillamos. Reconocemos que la gloria es tuya. Pero también reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. ¡Ambén?! ¡Hi, hey, 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 hey! ¡Just Get meaning! ¡Gracias!